Bueno Miguel, sos vecino de la ciudad de qué barrio? Barrio Libertad Barrio Libertad, sí Y bueno, esto significa para vos una gran ayuda Sí ¿De qué te sirve? Bueno, los elementos para más que nada para la casa Para la instalación eléctrica Ah, sí Este trabajo ya... ¿Usted cuándo habían pedido esto? Eh, yo voy al comedor de Esnope La señora coordinadora de ahí anota Para que podamos ser beneficiarios de esto Y bueno, yo voy al comedor Bueno, de ahí recibimos la ayuda de parte del municipio Claro, y en tu casa entonces esto es para ampliar toda la instalación eléctrica O recién vas a colocar? Para colocar recién Recién vas a colocar O sea, de suma importancia entonces Sí Sí Bien, gracias Bien, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias